En otros hechos, alrededor de 100 miembros del sindicato de la industria textil salvadoreña se mantienen por más de dos días concentrados frente a una fábrica de San Marcos en protesta por violaciones a sus derechos sindicales y amenazas de despido a 600 personas. Aseguran que de no llegar a un acuerdo bloquearán arterias del municipio. Empezaron a despedir compañeros del área de corto. Entonces ya empezaron a hacer. La amenaza ya se dio, el informe ya lo dio la gerencia. Vamos a quitar 600 trabajos. A luz en ello de que es por falta de materia prima. Cuando sabemos perfectamente de que el trabajo lo están mandando y lo están haciendo desviado para otras plantas como es el país de Honduras. Y a estas personas solo les están dando el 50% de su dinero. ¿Qué significa? Que les van dando como 125 a 100 dólares. Esto sin contar los descuentos que llevan algunos. También el acoso y el maltrato sindical que tenemos de parte de los supervisores, de parte de la gerencia o de la manda de medios.